Extraño estar enamorado Que no me duela el pasado Amar con la confianza que se fue Extraño estar ilusionado Que tú despiertes a mi lado Y conocernos por primera vez Porque estoy roto Y no sé cómo repararme He hecho de todo Por juntar todas mis partes Y sé que no queda pulso Para coserme el corazón Mi corazón ya no responde Y sin tu voz no encuentro al norte Me dueles cada día un poco más Porque estoy roto Y no sé cómo repararme He hecho de todo Por juntar todas mis partes Y sé que no queda pulso Para coserme el corazón Porque estoy roto Y no sé cómo repararme He hecho de todo Por juntar todas mis partes Y sé que no queda pulso Para coserme el corazón Extraño estar enamorado Que tú despiertes a mi lado Y conocernos por primera vez Y sé que no queda pulso Gracias por ver el video.